América y la brillante forma en que cubriría el costo de Julián Quiñones. Antes de pasar a la nota, te invitamos a apoyar el canal suscribiéndote, comentando, regalándonos un like y compartiendo nuestros videos. Regresando a la información, las águilas esperan dos ingresos importantes para invertir de la mejor forma. Y siguen buscando a Julián Quiñones, un delantero estrella que, según algunas fuentes, será futbolista de la América, aunque otros corresponsales mencionan que la alta cantidad que pide Atlas por él complica la llegada al cuadro azul crema para el Apertura 2023. Sin embargo, Quiñones es un deseo del conjunto de Coapa, pues sus cualidades no están en duda, además de que con 26 años aún tiene toda una carrera por delante. No obstante, los rojinegros piden 18 millones de dólares por él, pero la realidad es que es un precio prácticamente impagable en México, pero el América tiene la fórmula para pagarlo. El equipo capitalino, además de ser fuerte económicamente en el fútbol mexicano, tiene a la espera dos pagos. El primero, el porcentaje de la carta que se quedaron de Edson Álvarez cuando se concrete su llegada al Borussia Dortmund. El segundo, la deuda que Independiente les debe pagar, la cual ronda los 6 millones de dólares. Gracias a estas dos cantidades, las águilas se armarían de una muy buena base para traer a Julián. Si se logra completar este fichaje, el cual sería una bomba, América pondría en la delantera al goleador 1 y 2 del clausura 2023, lo que convertiría al equipo en un cuadro de miedo. Además, la profundidad de plantilla que tendría el club sería fantástica. Es todo por el momento te agradecemos por reproducir el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!